Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero, risita, que, ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí Miren, bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Haga subido la marea y consigue la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vente paellera ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Mira donde llegan!